Parece un rezo. Es el rezo de la patria. Hombre. ¿Qué vas a ser, hombre? Ni siquiera sos por uno. ¡Menos que por uno! ¡Suscríbete al canal! 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 Dices, el hijo de los Monteros. ¿Yo en cambio qué soy? Tengo padre ni madre. Entonces, no me cantajarme a nadie. Ese infeliz me confundió con un fantasma. Un fantasma parecido a mamí. Imborrables, tal vez irrepetibles Estas imágenes condensan gran parte de la mejor época del cine argentino Cuando el cine argentino acreditaba calidad, cantidad, repercusión en el público, difusión internacional Todas estas imágenes fueron concebidas y realizadas contra viento y marea por un mismo hombre Un director cinematográfico que llegó a ser paradigmático para la pantalla nacional Por hoy se terminó la ensalda, muchas gracias ¿Qué tal? Tiene más de 30 años y mi melodía me va a ser siempre como si no hubiera por primera vez Tenía la tristeza sobre el avión Su paso la siguió por cien caminos Y un día su patina la alcanzó Ella, piel de sombra, voz ausente Ella, en sus brazos se durmió Tus ojos son oscuros como el olvido Tus labios apretados como el rencor Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se queda así lo miro resoplando como un coro Y vea soy, pondámosle, que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé que a más de un gil se jede a pie Podrán decir, podrán hablar Y murmurar hasta rebuznar Mas la fealdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui Yo soy así Siga tocando viejo Al fin vamos a pelear con música ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Ríndanse! ¡Nunca nos rendiremos! ¡Fuego! Lucas de Mare nació en el barrio Bienporteño del Abasto El 14 de julio de 1910 Hijo de Otilia Richo y de Domingo de Mare, violinista Su vida parecía asignada por la música Pero un arte distinto y más joven se le cruzó un día en el camino Y fue así nomás, como dice Parra No obstante, como yo conocía el problema del tango en París Le busqué la vuelta Me compré un bandañón Me lo fui a ver a Pedro Macias Y estudié cinco meses con él Y cuando me pareció que ya podía rebuscármelas Me largué solo a París A la aventura Tuve suerte Me contrató nada menos que Manuel Pizarro Para trabajar en su cabarel de Garro Después me incorporé a la orquesta Que mi hermano Lucio había formado con Ilustre y Fugasot Y con ellos recorrí casi todo el mundo Estuvo, primero estuvo con el hermano Como yo te decía antes Este, en la gira, en España Y tocaba el bandañón también con orquesta Allá tenían una orquesta grande Cuando va a España, él va como un bandañón, creo Pero con un bandañón sin teclado Con teclado, pero sin música adentro Como figurante Lo decía el hermano Cuando va a Fugasot de Mare Corría el año 1933 Cuando su gran popularidad Lo llevó al cine en Barcelona Entré por primera vez a un estudio cinematográfico Y allí me quedé Dejé la música Y me dediqué al cine bien desde abajo Y ya en 1936, cuando iba a dirigir en España Estalló la Guerra Civil Se paralizó todo Pasé casi dos años de guerra Esperando que las cosas se arreglaban Pero, como no era así Me volví a Buenos Aires Repatriado Aquí dirigí por primera vez en 1938 En los estudios Francisco Calado Sus primeros pasos como realizador Le sirven para aprender y afinar El difícil oficio elegido Buenas noches, Don Ali ¿Cómo lo va, señorita Susana? Usted es muy amable ¿Para qué simbolizó? El primer gran éxito estaba cerca Y consagra de manera definitiva A Luis Andrín Venga, acuérquese a mí Saque el piso Saque el piso ¿Dónde está el cretino este? Usted es canario Canario no Singolo, Don Flemón Es Singolo, pájaro bobo ¿Vos le dices la llave de la casa? Sí, para que la cuidara Pues, ¿qué ha lucido? A mí la piso en la de caballito La llave novia porrán Estaba vacía ¿Y qué hay con él? Don Flemón Es feo que haga casa sin gente Habiendo tanta gente sin casa Barbonilla, Mediadegua Singolo, con todo Podemos retirarnos ya Un momento Antes necesito el libro de quejas Como dice Estamos muy desconforme con esta comisaría El calabozo de la 31 es mucho más cómodo ¿En qué trato? Ni que fuéramos desconocidos Nosotros somos como de la casa Venimos vuelta a vuelta Se contrata en Pampa Y ahí hace la mejor película de Sandrini Singolo Tuve la suerte de ser incluido En ese elenco Muchos recuerdos tengo de ahí Con Morgante, con Rosa Gatá Con Luisito Y con Lucas Que era un hombre que aparentemente parecía seco Pero de una ternura y maldición En cambio En cambio Nosotros Somos libres Como los pajaritos Perdonar más Recién en estos siete días de calabozo Me di cuenta lo triste que he vivido en Caulán Andad No, ¿por qué no meces? ¿Qué meces este individuo? El señor se sienta algo a tu mundo ¿Es este? ¿Y este? ¿Qué hay? Se arrasó al agua y lo trajo nadando hasta la orilla Gracias, caballero Tiene que darse a tomar el té con nosotros No, imposible, señora Me están esperando los amigos Adísele por teléfono que no puede ir Mira, cari Estas cosas se granecen de otra manera Son, mi amigo ¿Qué es eso? ¿500 pesos? ¿Eso a qué me lo da? Porque usted puso su vida para salvar a mi hijo Así que usted cree que mi vida vale 500 pesos No, pero... ¿Pero qué? A veces Valdrá 500 pesos para usted Para mí vale mucho más ¿O qué se piensa? ¿Que soy una vaca? Es una recompensa Agarra Chingolo tiene ese algo más Que distingue a las películas elegidas Un aire libertario Una filosofía de vida en sintonía con su época Se cuela por entre sus imágenes Y diálogos simples Directos, comprensibles La puerta para las grandes hazañas Estaba abierta Lo confundí con un ánima Vaya diablo con el gobierno No se puede quejar Lo recibieron con fuegos artificiales en la sierra ¿Por qué no le dan una copa de ciniebra Para que se le pase el susto? No se acercan a saludar Pueblo de Ereche Es contratado para dirigir A otro gran actor con fama de difícil Aquí hay mucho que limpiar Y mucho que enderezar ¡Atráselo! Porque Lucas estaba en todo El director estaba en todo Desde la luz Desde los personajes Desde la... Volvía a todo Cuando llegó la filmación Yo tenía que hacer Yo era un personaje del cura Gaucho Que traía la noticia de la muerte De un montonero Y ahí habla, habla No me acuerdo bien Y cruzaba todo una... Un casalón que había Iba, me iba al mostrador Me acordaba y preguntaba tal cosa ¿Y estos no tienen lengua? Y ni bien empiezo a hablar ¡Corte! Pega el grito de madre Salute ¿Qué habré hecho? ¡Corte! ¡No se mueva! Dice Me molestó un poco Porque me cortó Me cortó el discurso Me había cortado Sin dejarme terminar de hablar Pero después cuando dijo ¡Corte! Dice ¡No se mueva! ¡Cámara acá! Pasó al otro lado del mostrador Y me dice Repítame exactamente lo que hizo recién Me di cuenta que el discurso No lo estaba haciendo Yo lo estaba armando Este señor pedacito a pedacito ¡Quieto! La asesoría de cultura Dejenlo que se vaya Y está a punto de nacer Una empresa clave del cine nacional Artistas argentinos asociados Después de ese mismo elenco exclusivo De Pampa Film Pasa a formar artistas argentinos asociados Y esa fue una idea De Lucas del Mare Quienes a salir Y el gran intérprete y director No podrá ser de la partida Muchas de las ideas desrociados Nacieron Alrededor de una mesa de café En el Ateneo Lucas era infaltable Se reunían allí Este Petrone Alipi Faustín Lucas Fregonese Freddy Colafregues El redactor de otro lado García Burba Venía siempre Villita Castro Villita Venían casi siempre ¿Sí me acuerdo de esto? La primera escena Del sello Que es una mesa De café ¿Dónde se está jugando a la baraja? Estoy yo Es gracioso Ese primer título Cumple su función El equipo se afianza Parece que viene escudido Haga fuego señores Hay 300 de banca Y estaba Petrone Y la primera fotografía Que se hizo De las firmaciones Y asociados Es esa Así que es una cosa Muy linda para mí Mirá algo Lo que es la sensibilidad Y el cariño Porque prácticamente Alipi era el No te digo el fundador El creador Pero era la cabeza Un poco de ese grupo Entonces todos Se Se resumió En esperar Esperar la desgracia Que ocurrió A los 3 o 4 meses De haber empezado El viejo Ucha Pero no se le podía decir A un compañero Y a un amigo Y a No socio No hablemos de socio A un amigo De que no se hacía la película Porque él No se sabía Si iba a llegar La gran aventura Es inminente La guerra gaucha Es una película Tocada por la gracia Sus principales intérpretes Se convirtieron En estrellas Muchos de sus técnicos Llegarían a la dirección Cuando Yo la supo Que tenía que ser El personaje Por supuesto Que se Se apenó mucho Por el pobre Alipi Porque lo queríamos Mucho Alipi El conductor Que tenía las ideas Y se lo quería mucho Bueno pero Al margen De lo que Pudo haberle Dolido eso El tener ese papel De la guerra gaucha Aquíola Lo volvió loco Y antes de salir Se fractura Un amnito Y dice Bueno Lucas estaba desesperado Porque salir De evitarlo No se podía evitar Y dice No hombre ¿Sabes qué es el papel? Yo te lo voy a arreglar ¿Qué vas a arreglar? No te preocupes Yo te lo voy a arreglar Pues se hizo Fue Le pusieron un yeso Y se disimuló Con un gualtelete De 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 gamosa Que se puso No me acuerdo De que corra Y La pelea era Con magaña Era una pelea Dura Con magaña Y 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 Yo le voy a dar Mimos y tizanas Fierro lo que necesito Miranda Serene Capitán ¿Qué significan sus gritos en mi caso? En la guerra gaucha hay un momento En que Magaña también Se tiene que tirar por una escalera Herido Que viene con un duelo Viene con Con las cosas Circunstanciales Dentro de la película Y Y había que tirarse por una escalera De 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 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Se puso la espada Y se tiró de cabeza Y demostró que se podía hacer Porque lo que ordenaba Ordenaba lo que quería Y se podía hacer De De Mare empieza a aparecer en sus películas El soldado que recibe el lanzazo en el pecho No me acuerdo bien Pero de esto sí me acuerdo La lanza se la tiraba yo De arriba de cámara Se la tiraba la lanza Para dejar en el pecho Hizo un moretón Que hubo que poner un apósito después Porque tenía un machucón tremendo Lucas De De Tanto golpe Y le decía Otra vez Otra vez Y yo lo voy a matar Y si le dejo a la Le pego en la cara Hasta que Y entonces pegaba el grito Y se caía Lucas tenía que sacar la cara En una película Y era ya un Yo creo que era un Un hobby Ese día Era la última toma Que teníamos que hacer El incalta nos volvía Bajaba una caballada Con las colas Y estaba Robert con su Cinto mirando hacia el cielo Dice Apura Lucas Apura Lucas Apurándolo a Lucas Bueno Lucas se podía apurar Pero los caballos Era una cosa Inmanentable Se pudo hacer Largue 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 Cuando dijo Lucas Cámara Largaron la caballada Empezaron a bajar Bajar Corte Y se volvió Cortaron Porque se había nublado De hojas la luz Quince días De nublado Completo Cerrado De mar en ese tiempo Creo Por los años Que me llevaba a mí Tenía 31 32 años Había que ver La autoridad que tenía Con estos Actores De teatro Como era Muño Petrone Agaña Y de cine Los tenía No dominados En el sentido de la palabra Dominados Pero los llevaba tan bien También los llevaba A un término Y a lo que él quería Dentro de la película De la guerra gaucha Que era Importantísimo Sus explicaciones Correctas siempre Centradas siempre Porque Si había un valor En el señor Lucas de Mare Era que sabía Lo que hacía Yo hice el Güemes Al final Esa fue una cosa De Lucas Tenía El Güemes Estaba ya Listo Era un paisano De allá de Salta Que se había despedido De la familia Porque iba a pelear Por Güemes De mar Eso era Salía del recado Así que no Y Lucas Que venía masticando Miren Esos Güemes Esos Güemes Miren Porque todavía No nos soteábamos Esos Güemes Esos Güemes Flaco Alta Aspirado Y yo que sabía Cómo era Bueno Voy a probarme La ropa A ver si me queda Y cuando fui elegida Me acuerdo Que me llamaron De artistas argentinos Asociados Y me dijeron Bueno Hemos elegido Para que hagas Este personaje Y yo dije Qué maravilla Estoy enloquecida Me encanta Claro que sí Lo único Claro que Tenemos que Decirte la verdad Es un conjunto De actores Y de directores Sabes quiénes están Enrique Muño Petrone Magaña De Mare Y no vamos a poder Pararse Lo único que sé Que cuando se terminó La película Recuerdo que Magaña Me llamó Por teléfono Enloquecido Y me dijo Hemos hecho Un éxito Brutal A ese éxito Seguirían otros Por primera vez En el cine argentino De Mare Consigue un prócer De carne y hueso Y al mismo tiempo El domingo Faustino Sarmiento Que el público Esperaba encontrar Hace 15 años Que estoy esperando Para terminar mi país Vengo fundando Escuela Desde los 15 años Miles de niños De Chile Del Perú De Colombia De Venezuela Y de toda la América Aprenden en mi silabario Le parece poco título ¿Qué quiere? Que sea de eso Que no se saca Del gorro del doctor Ni para ir a dormir No puedo acceder A su peligro Si necesita un sueldo Para vivir Hablaré con el gobernador Usted está confundido Ministro Yo no soy hombre De arrastrarme Para llenar las tripas Buscaba un decreto Para poder fundar Escuelas Y hacer la felicidad De nuestros hijos Y usted pretende Tirarme un hueso La riqueza de ustedes No se debe al trabajo Sino a la demencia De los toros Y a la fecundidad De la vaca No le permito Está incumpliendo Las fuerzas vivas Del país ¿Fuerzas vivas? Eso no se lo permito yo La única fuerza Viva es el pueblo El usted reconoce Solamente la voz De una aristocracia Con honor a la bota Es un mejor alumno No sé si recuerdas Cuando Dominguito Encarnado por Magaña Muere por una explosión Entonces Venían Las Las tropas argentinas Y explotaba Al lado de la pierna Del pie de Magaña Un cartucho De explosivo Pero era De fogueo Y Magaña No estaba muy conforme ¿Sabes qué hizo? Se puso de mare Hagan la explosión Pum Hizo la explosión No le pasó nada Y después le dice Un director sin pierna Puede seguir trabajando Un actor sin pierna No puede seguir trabajando Y se acabó el partido Su mejor alumno Permite apreciar La mejor composición De Enrique Muño Y una secuencia bélica La batalla de Curupaití Insuperada Hasta el presente Por el cine argentino Considerado primordialmente Un creador de acción Demare supo dar siempre un lugar A sus intérpretes ¿Qué tal? Se va Tenía que hablarlo ¿Qué quiere? Tengo algo para usted Sí, lo hace El recibo del alquiler Le voy a pagar mañana Todavía no he cobrado Bueno Está bien No se olvide En cinco años No me olvidé nunca El que se olvide Es usted Le tengo dicho Que no me presente El recibo Hasta que se lo pida Con su desconfianza Me ofende No Yo le digo Porque se puede gastar la plata Y es peor para usted Juan Padrón El mismo Pero como verás Enlutado por tu culpa Traidor Por vos Winkul Me dio por muerto Y entregó mi mujer A un capitanejo Que degozó a mi hijo Pero tenés merecido Por haber pactado Con esos asesinos ¡Sáquenlo! Ya bastante Nos hemos callado Estás muy sola Juan Tengo hombres Y dos hijos Como si no los tuvieras No pensás más que él ¡Me encanta el hecho! ¿Y qué? Además Qué remedio el hablar ¿Vuelve un hombre Porque una diga palabras? ¡No! ¡No vuelve nunca! Él todavía pensás en él Cuando tenían como una Una especie de Adoración Miedo Era como todo Era como ahora Que las relaciones Con los directores Es como más Fluye Más naturalmente Uno discute las cosas Llegaba él Me acuerdo Al set Y todo el mundo Tenía terror No sé por qué Porque no era un tipo Tampoco de Con los actores Los trataba muy bien Yo siempre vi que A las actrices Las trataba bien A los actores Era muy exigente Pero no era un tipo Así Tratar mal a nadie Pero sí tenían Un gran respeto Creo que había Toda una cosa Con él Llegó el gran director ¿No? Peleaba por lo suyo Marcaba Todo el personaje Él los hacía Cada uno De los personajes Él marcaba Hasta los extras En 1945 Lleva a Hugo Fregonese A la categoría De realizador Y hacen juntos Pampa Bárbara Otro hito Sobre la guerra De fronteras Y las mujeres Haga esta Que hará padrón A ese otro Métalo en el set Y al negro Bajan en el lomo Con 25 azotes Está bien Tal cual es Su costumbre De Mare Se reservará En el film Un breve Y sufrido papel Clavo el pico Quiero Es algo tuyo Faltaba más Primero porque Ellos fueron Grandes amigos Tantirusta Mi marido Que era fugazó Y Lucio Que es el hermano mayor De Lucas Así que Imaginante Que a mí me llamara En el momento Que estaban haciendo La película Porque necesitaban Alguien que cantara Y cantara El candombe De los negros Y ahí Buscara a la negrita Porque a mí Me decían La negrita De fugazó Buscara a la negrita Y yo estaba Haciendo con Un querido Ibáñez Menta Estaba haciendo Bien una negra Que era la mujer De él En la obra Sangre negra Una cosa muy linda Así que yo Me pintaba la cara Allá Donde estaba Los soldados ¿Viste? Y así con la cara Pintada Me volvía Al centro A hacer mi función De teatro Así que estaba Ganudo Para mí Venía todo bien Yo estaba muy feliz Con todo eso Si hablas Podés salir En libertad Pero si se quismuda Te voy a mandar A la frontera Para que te bajen Los humos En el cortino No perdamos Más tiempo Señor alcaide Quiero salir Antes de media hora Ya ves Que el comandante Castro No se anda Con contemplaciones Me quiere Tan poca cosa Que me voy a dejar Intimitar Por cuatro Cachineros Te repito Que nunca diré Nada ¿Qué le sucede? No lo vea Castro Se ha desmallado El viaje Es demasiado duro Para mujeres Ni agua tenemos No somos animales Cállese la boca Yo sé lo que hago Los muchachos Les gustaba hacer la cosa Pero no sabían Lo que era El negocio del cine Y en aquella época Los que se enriquecieron Con el cine No fueron los que lo hacían Mirá En toda la zona sur Toda la zona sur De explotación De la provincia De Buenos Aires Hacían cola Desde las diez De la mañana Hasta la medianoche La pasaban continuada ¿Sabes cuánto pagaron Por la película? Cien fechas Cien días No cien fechas Cinco mil pesos Se hicieron ricos Pero riquísimos Los exhibidores Los que producían Las películas ¿No? Cuando decimos Cuando él se va De asociados El único Que se va De asociados Desechando Seis o siete años De asociados Soy yo Que me voy con él Nos fuimos a hacer Algunas películas Con Sandrini Los Isleros Con García Burri Y Tita Merelo Esta película Inicia la colaboración Entre De Mare Y Tita Merelo Actriz surgida De la revista Que reveló Inesperadas condiciones De las cárceles Derejame Te enseñarán A respetarme Vas a saber Quien es el hombre Quien es 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 ¡Aquí! 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 En los cileros, ¿qué papel puedo hacer yo que recién me inició en el cine? ¿Y pensaba el alemán Kostler, el hijo? No, son papeles muy grandes. No podemos ni esperar más. Cuando guste, vamos. Voy a andar en la canoa. Déjeme el cabazo a mí. Soy más joven y puedo aguantar mejor. He dicho que en la canoa. Está bien. Cuídate y no tengas miedo. ¿A dónde va? Estése tranquila, mi hija, que pronto estamos de vuelta. Si la casa se pone feo, se va con la muchacha San Pedro. ¿Oíste? Ajá. ¿Qué va a hacer? Sacar el ganado de la isla y llevarlo a la costa. Agua. Perfecto. ¡Quieto! 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 cold, quieto. Esas condiciones que serían sumamente exigidas en el melodrama de alto vuelo que filmaron las Gracias. Lois, a mí. Yo no soy una ladrona. No le robo el hombre a nadie. ¿Qué querías que hiciera? ¿Echarlo? ¿Qué querían que hiciese? Ahora es mi marido. ¡Mi marido! Yo también te quiero. Y ellos te conocen al mismo tiempo que yo. Bueno, pero vos me dejaste. Me abrazaste. Me preguntaste cosas. Yo te conté y me creíste. Me creíste porque acababas de besarme. No, 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 no. No te rías que todo depende a veces de los besos. Después de ciertos besos no se puede mentir. Y así. Entonces me miraba, él se corría. Iba atrás, para adelante. Me miraba a todos lados y yo ahí duro. Entonces de pronto me miraba así fijo y me decía. Pero vos tenés 25 años. Y los siglos. Bueno, lo vas a hacer vos. Vos vas a ser el personal. En esta casa todos me quieren. Me tratan bien. Pero es por lástima. Por piedad. ¿Dónde están mi padre y mi madre? ¿Dónde están? De Mare no permaneció ajeno a ningún género. La crítica de costumbres. 400 pesos mensuales significan 13.33 por día. 13.33 por día son 399.90 al mes. Sobran 10 centavos. No te deje. Ya le sobra plata. Ahora se aplica la tabla. 20% para el alquiler. Es decir, 80 pesos. ¿Usted ha visto alguna vez un departamento por 80 pesos? Es un departamento, pero lo ha visto. Dice su tabla, ¿dónde está? Mi tabla no. Pero el diario sí. Departamento son moldado, departamento se adquiere un barrio living, comedor, cocina económica, 80 pesos. Aquí están 80 pesos. ¿Pero usted lo vio? Pero si aquí dice. ¿Y sacarse? La crítica social en la primera película argentina que desnuda el escándalo de las Villa Miseria. Parece el paredón de un cementerio. Entra. Comprenderás que si vinimos aquí, fue porque no hubo más remedio. Claro. La comedia costumbrista. Con nosotras no se gasta incumplirlo. Déjenlo, que ese es lo único que gasta. ¿A qué miedo este recibimiento? ¿Todavía lo preguntás? ¿No te va a ver más de lo que mandaste para el picnic? ¿50 plantas de lechuga? Sí, pero como van ahí 400 personas, saldrá a hoja por cabeza. Yo que al lado suyo soy una pelagata, me anoté con 20 pollos. Y yo con 5 cajones de manzanas. Hasta mi marido, que es carreros suyo, puso más que usted. Pero que la ofensiva en general. Manda a 100 damajuanas de agua, si las es completa. Muy bien. Ya que a juicio de ustedes me quedé corto, trataré de estirarme en algo. ¿Qué quieren que mande? Aquí tenés la lista. Pero esto es un sorteo completo de almacén. Los del Mercado del Plata, van a tirar la casa por la ventana. Ay, qué arremangazo, viejito. 40 kilos de queso fresco, 100 botellas de vino. No se mamarán los muchachos. Mira, mira. Siempre el consabido cuidado por la imagen. La misma intuición para el ritmo. Si la verdura se moja mucho, llega a podrida. ¿Dónde va la fruta? Al carro del gringo. Doña Paulina. ¿Vos? ¿De qué guarinda salís? Necesito hablar con usted. Rodrigo, no tenés nada que hablar. Espere. No es por mí. Es por don Jacín. Jacín. Acaba de volver y necesita verla. Decirle a ese que para mí murió hace cuatro años. No quiero ni oír hablar de él. Mira que está en un gran apuro y usted lo puede ayudar. Yo solamente ayudaría a echar una pala de tierra encima. Y que no se me cruce por delante porque le voy a escupir la cara. ¡Estamos llegando! Otra vez la épica en su primer intento con el color. ¿Y qué tal le ha ido de viaje, mayoral? Lindo nomás. Ya me enteré que estuvieron medio apurados con la otra deligencia. ¡Juan! ¡Juan! ¡Estamos llegando! ¡Juan! ¡Juan! ¡Gracias! Incluso, una biografía tanguera. Fue una película de tango buena, dirigida por un gran director, un director extraordinario, el director de la guerra gausa, nada menos. Pero no, considero que no fue una gran película. Perícula comercial, sí. Tuvo mucho éxito y lo sigue teniendo. Sí, se sigue pasando mucho a mi noche triste. No puede perder mangrullo. ¡Ja, ja, ja! ¡Con ese nombre! ¿Y qué tiene que ver eso? La única película que fui a ver con él, de él, fue que me regaló para mi cumpleaños. Cuando cumplí 13 años, me llevó con unos chicos del colegio y nos llevó a ver después del silencio. Y nuevas denuncias sociales en la ciudad o en el interior. ¿Quiénes dirigen la huelga? Obreros de verdad. No payasos como los que ponen ustedes. Así que, gallico, ¿no? Ya se lo advertí, jefe. Ajá. Se va a calmar enseguida. La picana. ¿Qué tenés vos? No hay nada. Eso es lo que sacan por marcharse todas las noches. Pira desblojos y borrachos. Déjenme ir a la picana. ¿No sabes que ustedes no tienen derecho a ayudas? Tendrás que arreglarte por tu cuenta. No, no hay nada. Puedeado. ¡No hagas muerta수가ute! Somos coworkers, loveam. ¡No, no, no! ¡No! Ese tipo de denuncia trató de hacer siempre y de... Lucas. Lucas, en cada una de sus... las películas que yo recuerdo, aun cuando hicimos los guerrilleros, él trataba de profundizar. A veces no lo dejaba. A veces había que suavizar eso. Entonces quedaba como un folletín. ¿Eh? Me acuerdo que Atahualpa, ¿sabes qué? También trabajaba en la película. Dijo, qué lástima que terminamos haciendo un folletín y no era lo que queríamos hacer, dijo un día. Como todo grande y al igual que tantos cineastas argentinos, Demare tiene también su gran proyecto frustrado. Después del éxito de Mi noche triste, Lucas me ofrece a mí a ser el protagonista de un hueco del 900. Entonces el banco de crédito, en vista de la obra que se iba a firmar, el elenco que lo iba a interpretar, el director que lo iba a realizar, los autores que intervenían en eso, pues se consideró que era una obra de interés nacional. Así que se abrió y se le concedió el crédito. Bueno, se empezó a firmar la película con un gran elenco. Con Guillermo Batalla, Santiago Gómez Jú, Milagro de la Vega, Lidia Quintana, Nelly Dabilbao. Un gran elenco era. Bueno, se firma la película, se empieza a firmar la película con el dinero que aporta el banco, lo suficiente como para empezar y terminar la película. Y ya casi allá en la cuarta parte de la película, las finanzas de Lubiton ya estaban exactas, ya se había terminado, ya no había más plata. Se había jugado la plata de Guapo en el 900. Se plantea el asunto, llega el momento de cumplir con los compromisos contraídos, por ejemplo, de pagar las cuotas establecidas, las cosas. A Demare le dicen que no hay plata, le decía cosas, y Demare se niega a continuar la película. Hasta cuando no le pagaron. Hemos convenido todos en continuarla, porque era una película que no había ninguna duda de que iba a ser para Luca, Demare, posiblemente otra película de la trascendencia de la guerra gaucha. Le hablamos a Luca para que interviniera, para que él junto con todos nosotros continuara la película, porque era necesario, indispensable, y no hubo forma de convencerlo. No hubo forma de convencerlo, y bueno, ahí quedó un intento importante, importante de la cinematografía argentina. Fue un error, fue un gran y grave error que cometió Luca, Demare. Nada de toda esta historia de la santa. Alguna pechoría habrás hecho. ¡Ah! Y pensar que por ti me perdí los mejores partidos. ¿Los mejores partidos? ¿De qué cuadro será hincha la vieja? Ingrato. En aquellos años difíciles, tampoco faltaron los compromisos comerciales, pero la calidad de la factura siempre quedaba a salvo. Pero yo te hacía mendieta, que quería poner sus estancias a mis pies. ¿Qué te parece? Sí. Lugar tenía de sobra. ¡Oh! Más en tus subidas, más tenía que esconderme con ellos. Fueron en su mayoría comedias reideras, que al menos le permiten el reencuentro con su gran amigo Luis Andrini. Por una vida oscura. Lo más típico del pueblo, la Vuelta de Arrocha. Una de guapos alevos. Buena. ¿Qué tal? ¿Qué cuenta, Kevin? ¿Qué digo? Esto se terminó. ¿Por? La excursión dura una hora y media y usted tarda tres. ¿Quién se cree que es hoy? ¿YPF? ¡Eh, no! ¡Qué exagerado! ¿Cómo ya cree que es un surtidor? ¿Tan cuadrados o es? Buena, buena mercadería. Muy buena. Por lo menos nuestros clientes nunca te han quejado. Ay, verdad. Como pa' quejado. No lo piense más. Toda madera importada, sin nudos, estacionada, totalmente forrado en encaje. No, encaje no, señor. No. Yo lo quiero, este, para varón. Para ambos sexos. Ah, ah, para ambos sexos, sí. Dígame, ¿y me, le quedará bien? ¿Qué medida tiene su amigo? Más o menos, así como yo, sí, más bien alto, que digamos no tanto, ¿no? Y casi gordo, este, más bien flaco, y eso sí, soltero del todo. Usted, ¿me permite lo, ¿podrías probar? Permíteme, me la da caramba. Por fin, en 1961, De Mare produce otra gran obra, que entronca perfectamente con su mejor cine. No, 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 no. ¿Por qué esta Matanza? Hemos venido a morir por la patria. ¿Y el enemigo? También. ¿Y entonces este gran vientre reventando petróleo y que llaman Chaco? ¿De quién es? Vaya uno a saber. Para mí que es de los que arman la guerra. Yo los hubiera puesto a ellos a pelear. Dormí lombriz y soñé con eso. Esta vez, su concebida aparición en pantalla es a medias ficticia. Las boletas son reales. Era una mañana, estábamos esperando el sol, estaba nublado. Y estaba todo el accidente, todo preparado para hacer la escena. Y Lucas estaba con una escopeta apoyada en el pie. Conténtese con eso. Y bueno, estábamos esperando, esperando, y un actor, no sé qué pregunta tónica le hizo. Que Lucas reaccionó, afetando el gatillo. Afetando, no, no es proceso, se imagina. Pero se hirió y mal, tanto que después perdió un dedo del pie. Paramos un solo día de filmar. Y bueno, y con toda esa fortaleza y con su muleta, se liba además a la filmación. Y estaba ahí, nunca se quejaba. Estaba más pendiente del trabajo de todos, de cómo estábamos, de cómo podía poner la cámara. Estar siempre con el visor. Era un enamorado de lo que hacía. Un cajón. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Él no era proclive a demostrar el cariño. Era muy, muy cálido, pero vergonzoso también. Y entonces, me entrega la cajita, abro la cajita, y hay una media medalla donde dice, de un lado, el dire a salui, y del otro lado, salui al dire. Ahí salui al dire, se había quedado él. La otra decía el título de la película. Y bueno, yo creo que, no sé si habrá algún otro recuerdo así de alguna figura que haya recibido de Lucas un testimonio, no creo que de agradecimiento, pero sí de amor, de calidez. Lo hemos pasado realmente muy, muy bien. Era un chico, era un chico y además con la picardía del chico de barrio, ¿no? Él inventaba canciones, canciones pícaras. De Mare no era un tipo culto. Era intuitivo, tenía una fuerza y una forma de mirar que yo entendía todo. A veces ni me hablaba, porque hablaba medio, se perdía un poco el lenguaje de él. Tenía un cierto defecto que no hablaba claro, claro. Pero los ojos de él hablaban. Íbamos siempre al cine juntos. Yo recuerdo haber visto infinidad de películas. Bueno, cuando yo era más adolescente, ¿no? Iba con él, salíamos mucho. Yo salía mucho al cine y a comer. Me divertía mucho esa parte, porque me acuerdo cuando fuimos a ver La Gran Comilona, que le encantó a Lucas. Le gustaba mucho el neorrealismo italiano. Le gustaba mucho Jean Ford también. Y le gustaba, bueno, Fellini era locura que tenía con Fellini. Y el otro día mi profesora de historia dijo, no puede ser que no sepan lo que hizo este hombre. Y empezó a contarme a mí, ¿no? Me dice, yo no sé cómo... Puede ser que la gente no sepa quién fue Lucas de Mare. Que se crean que fue un director así nomás. Porque hizo cosas que fueron increíbles. Hizo esas películas que siempre fue La Guerra Gacho, Su Mejor el 1, Pampa Bárbaro, Los Isleros. Las películas más... no te digo más importantes, más claras de él, ¿no? Entonces después vino El Último Perro, Hijo de Hombre. Entonces yo le decía siempre a usted, porque no tuve el equipo que tenía antes, hacer esa clase de películas. Me decía, ¿por qué entras un poco a la puta que se parió? Creo que era un director de cine todo el tiempo. Cuando él no filmaba, era alguien que se apagaba, como que no tenía vida. Por ahí era divertido, pero cuando era divertido era siempre con relación a contar sus cosas sobre sus películas, sobre sus anécdotas de cine. Después no era... era un tipo que... Si no filmaba estaba... se ponía mal, no disfrutaba mucho de otras cosas, ¿no? El cine de acción, el cine de sentimientos, no buscaban, en el caso de Lucas de Mare, otra cosa que autenticidad. El mismo lo dijo alguna vez. Filmé con la pasión de mis posibilidades. Pero esas posibilidades resultaron enormes. Fueron un ejemplo. Y lo siguen siendo. Filmé con la pasión de d squatetas. Va a t42. ¡Los vemos! ¡Suscríbete al canal!